oh dios mío por favor qué rico hermano hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal bienvenidos a un nuevo gameplay de call of duty mobile atención chicos porque en el día de hoy lo que voy a jugar es mi primera partida en el battle royale que desde hoy ya está disponible ayer ya subí un vídeo informando de que iba a salir en el día de hoy y estaba tan emocionado por probarlo que vamos allá estoy en mi primera partida wow muy emocionado de jugar a este juego y de jugar el battle royale que ya estoy viendo que es muy parecido por vencer prácticamente igual al blackout de blackouts 4 así que mis suposiciones se han hecho ciertas voy a no sé dónde caer voy a saltar ya y voy a ir yo que sé para ya madre mía chavales estoy muy emocionado de verdad o sea que no lo podéis imaginar a ver qué tal espero que el juego esté bien que 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 mole yo creo que si tiene toda la buena pinta del mundo por cierto tengo que deciros que se puede jugar vale caído fatal no pasa nada se puede jugar en primera persona o en tercera persona vale lo cual está también muy bien porque te puedes escoger así que de momento yo he probado en primera persona ya que call of duty pues es en primera persona y es más fiel digamos a cómo es el juego de acuerdo así que nada vamos a vamos allá chavales voy a venir por aquí a ver qué hay a ver saltas estamos vale vamos a ver qué encontramos va tengo una como recoger automáticamente vale esto que es adrenalina vale hay alguien por aquí hay gente por ahí escucho disparos pero no sé dónde están igual vamos a seguir looteando chicos a ver qué encontramos por aquí madre mía de verdad eh o sea es que estoy flipando de verdad no me puedo creer que esté jugando aquí en 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 call of duty vale aquí es la striker esta es una escopeta aquí pía un sniper esto es un sniper sí esto es un sniper señores mochilita bien perfecto vale eso qué es esto qué es vale reventado supongo que era un bot evidentemente pero bueno no se ha servido para poder probar el sniper en lo cual está muy bien ojo que viene gente ojo ojo bien vale lootea todo lo que tengas que lootear amigo voy a cambiar este arma creo porque ojo ojo no 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 como me curo así me curo vamos 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 madre mía chavales no sé ni cómo lo he reventado voy a pillar el akm que nos creo que nos irá mejor Ojo, me están disparando más Cúrate Madre mía, chavales, que locura, por favor Vale Estoy bien al máximo, perfecto No, esto es para curarme Vale, la he liado, no pasa nada ¿Qué tiene este hombre? Nada más interesante, vale Bueno, Emma ha gastado eso No importa Vale, madre mía, voy muy perdido O sea, disculpadme, chavales, porque estoy viendo Todo el rato los carteles, en plan Lo que tengo, lo que no tengo Voy a pirarme de aquí, yo creo Vamos a recargar esto Y estamos, la verdad, francamente, muy bien Con tres bajitas En mi primera partida en el Battle Royale Vamos a meternos para dentro del círculo Y vamos a probar también La conducción Vale, que se pone en tercera persona Bien, como tendría que ser en Pum Mobile La verdad Vale, espérate, que tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Vale, vámonos, chavales Dios, a ver, el juego Hay lag, obviamente hay lag Estamos jugando en India Es normal que tengamos lag increíble Pero evidentemente cuando salga la versión global Pues no tendremos ese lag Y se jugará de forma fluida Voy a subir por aquí Venga, venga, a ver si sube esto Uf, uf Los controles del vehículo los noto Uf, no, 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 no Vale, no pasa nada, chavales Estamos perfectamente, eh Míralo, míralo, madre mía Si es que tengo un dominio yo de este De estos squads Ojo, el tanque lo puedo pillar No, ¿verdad? ¿Te imaginas que puedo pillar el tanque? ¿Puedo pillar el tanque? No Lo tenía que intentar, chicos Espérate Hay un tío aquí Hay un tío aquí No, 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 no Vale, no te mueras, tranquilo, hermano No te mueras Vale, ahora Uf Eh, lootea, lootea, lootea Eh Que no sé de qué arma llevar La verdad Sinceramente aún no me conozco bien las armas En este juego O sea, me conozco las armas Pero me conozco Cuáles son las mejores Y cuáles son las peores ¿Sabéis? Si vamos al drop Seguro que las Esas son las mejores Así que vamos Yo creo que puedo ir Intentar ir a por algún drop Vale Pero bueno, chavales El juego se ve espectacular Dios mío Yo de verdad Que no me puedo creer Como Calo Eh, como Tencent Está haciendo esto De verdad te lo digo, eh Madre mía, chavales Vale, nos metemos ¡Ojo! Vale, espérate Espérate Si me encuentro esto, chavales Lo tengo que probar O sea Mi primera partida Tengo que probar esto Dime que sí Dime que puedo llevarlo No puedo llevar No puedo pilotar esto No puedo pilotar esto Ah, sí, sí, sí Sí que puedo Sí que puedo, señores Sí que puedo Helicóptero Dios mío, tío Dios mío, colega Helicóptero Oh Qué guapada, hermano Ojo Hay un tío ahí Hay un tío ahí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me piro Me piro Creo que ha luteado ese, eh No sé qué hacer, chavales No sé dónde ir ¿Me disparan? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Bueno, puedo intentar ir al drop Yo qué sé Por intentar Vale Estará luteadísimo, eh Vamos al Aquí estamos ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Espera Esto no es un drop Esto es la caja Espérate, espérate Que me estoy mareando, eh Y además hay disparos Por todos sitios ¿Aquí qué hay? Nada interesante ¿Qué me está disparando, colega? De verdad que no lo veo Ahí está Uf El AKM tiene muchísimo retroceso, eh Muchísimo, demasiado Vale, muerto Bien Voy a tirar esto Vamos a lutearlo Hombre, tenía de todo el de poder hombre este ¿Vale? Esto del médico de las clases está guay, eh Debo decirlo Vale, estamos en el siguiente círculo Vamos a... Pillamos el de esto Y nos vamos, señores Dios mío, chavales Increíble Vale, tenemos que ir para allá Quedan 36 aún con vida Nos movemos Let's go Vale, estamos dentro del círculo ya ¿Ha caído un drop? ¿Está cayendo? Oh, ah, me ha caído ahí Voy para allá Voy para allá Ese drop es mío, colega Este drop es mío, hermano Vale, ha caído además Bien, bien, bien protegido Vale, vale, vale Vámonos Bueno, espérate Bueno, no ha caído De la mejor forma Pero no importa Vamos para allá Vamos para allá, chavales Vale, este sí Este es el mío Este es el mío Vale, vale, vale ¿Y este qué es? ¿Es un sniper esto o qué es esto? Esto es un sniper, ¿verdad? Sí Uf, Dios Vale, siguiente Ojo, ojo Siguiente ciclo, estamos fuera Vale, vale Vámonos Yo creo que no hace falta Que pille ningún vehículo, ¿no? Vamos a ir al lado Voy a ir con esto Vamos a recargar Vale Vámonos Vámonos Que 28 aún Venimos por aquí Estamos dentro ya Ahí tenemos ¿Qué es esto? ¿Otro drop o qué? Hombre, me gusta El Battle Royale Porque yo tenía miedo Con el tema de los tiempos Con el tema de las zonas Y no, parece ser que lo han hecho bien Se lo han utilizado En el sentido de que Es relativamente rápido Lo que tiene que ser O sea, yo creo que Una partida de Battle Royale En un juego de dispositivo móvil No puede durar 20 minutos, por ejemplo ¿Vale? Y eso es Lo que tenía miedo yo Con este juego Y parece ser que Vamos a hacer partida De Eso 15 minutos A lo mejor Si llegamos hasta el final 10 minutos Si no, o sea Está muy Pero que muy bien La verdad eso Vale, vamos a seguir moviéndonos A ver si encontramos algo Yo quiero Quiero intentar matar a alguien Con el sniper este del drop ¿No? O sea, estaría Estaría La verdad que Francamente muy guapo Pero No tiene pinta Ojo Estoy fuera Uh, uh, uh Se cierran muy rápido los círculos ¿Eh? Hemos comprobado Pero muy rápido, tío Vamos para el siguiente Aquí tenemos el Un quad Perfecto Se cierran muy Pero que muy rápido Lo cual está bien, eh O sea, no me quejo Al contrario Digo que es algo bueno Algo bueno Te da mucho Mucho dinamismo La partida El battle royal Las primeras impresiones Que os puedo decir Es que me está Flipando O sea, evidentemente Le falta utilización Evidentemente le falta Pues que no tenga lag Y todo ese tipo de cosas Pero se ve Increíble O sea, es el blackout Tal cual Trasladado a A móviles Y me parece Perfecto ¿Puedo subir a esta montaña? No, no Si tuviese helicóptero, sí Baja O a lo mejor sí que puedo subir Voy a subir un poquillo Quedan 13, eh Pero me parece raro Por eso Que no estoy viendo gente, eh O sea Me estoy moviendo mucho Y estoy viendo Yo creo que poca gente En general Vale, no, no puedo subir Más de aquí Espérate que me voy a caer Y me voy a Me voy a matar Aquí estamos bien Disparos Míralo, míralo, míralo Madre mía ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Por favor! ¡Qué rico, hermano! ¡Dios mío! Me ha encantado además Este sniper Mira, ahí tenemos un drop ¿Dónde está la gente? ¿Hay uno? Por ahí No veo nada Y aquí hay otro drop Disparos a mi izquierda No tengo misión ahí La verdad Vale, vamos a ver Eh, veo uno He fallado ¿He fallado? ¿Le he dado? ¿He fallado otra vez? Ah, me cuesta un poquito La sensibilidad, eh ¡Muerto! ¡Dios mío! ¡Por favor! ¡Qué rico este sniper! ¡Dios mío! ¿Veo otro al final o qué? Míralo He fallado, ¿en serio, tío? ¿No le doy? ¿Por qué no le doy? ¿Le estoy dando, tío? Ahí he visto otro, creo, eh Míralo ¡Asómate, asómate! Vale, espérate Me tengo que ir de aquí Vamos a bajar Que se peguen No pasa nada Nosotros no tenemos Ninguna prisa Ahora se cierra el ciclo Y tengo que moverme Y estoy un poquito lejos La verdad Vamos a pillarnos El AKM Del AK-47 ¿Vale? Vamos a pillar El de esto Y nos vamos, chavales Vámonos Vale, vale, vale No te pares ahora Voy a pasar de estos, eh ¡Mira, mira ese! ¡Mira ese! ¡Mira este! ¡Dios! Vale ¡Muerto! ¡Dios mío, chavales! Vale, quedan cinco ¡No! ¡No! Ya acabamos muriendo Hemos quedado al final Sextos ¡Uf! Dios mío, chavales Increíble 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 El Battle Royale De Call of Duty Mobile Un pedazo de juegazo Por favor Es que aún estoy flipando O sea Mira que me hypeé Y me emocioné Cuando anunciaron Call of Duty Mobile Pero es que No sé Está Es que está muy bien Tío Es que está muy guapo El juego Está muy pero muy guapo Al final He hecho bajitas No está nada mal Para ser la primera partida Así que nada chicos Lo vamos a dejar aquí Y si queréis Más vídeos De Call of Duty Mobile Chicos Por favor Apóyate este vídeo Con un buen like Con un comentario Por aquí abajo No olvidéis Estar suscritos Si aún no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!